Esta es la crónica sonora de un viaje de Semana Santa que no podrá ser. En realidad, este que oímos es el único sonido grabado en el día de hoy, un mirlo en la ventana de casa. Todo lo que sigue son recuerdos, registros de anteriores y más felices primaveras. Así, imagino que ahora mismo las gaviotas andarán con sus pendencias por toda Acosta de Amorte. Las codornices anunciarán la buena cosecha en los trigales de la tierra de campos. Mientras que alguna perdiz roja corecheará su vida a un majano en una dehesa de la Campiña Sur. En los avetales de montaña del Pallars costará desentrelazar esta maraña sonora. Un alcarabán silbará en los predios de Menorca y los flamencos andarán quejándose en las marismas del Guadalquivir. Resistiremos aún, antes de volver a pasear bajo las umbrías laurisilvas canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!